El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del... Muy buenas a todos amigos, soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir las pegatinas más caras posibles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Como habéis oído, me he apuntado a un bombardeo porque, madre del amor hermoso, hoy vamos a intentar conseguir la pegatina de Crown. Una pegatina que vale entre 600, 700, 800 euros, no sé en cuánto está ahora. También, por supuesto, la inflamable que está a más de 120. Luego pegatinas como la de cazarrecompensas y series, 60, 80 euros. Son las pegatinas más caras posibles de conseguir, quitando, evidentemente, las pegatinas de equipos y jugadores. Estas son las pegatinas que Valve lanzó por primera vez, si no recuerdo mal, primera y segunda cápsula de pegatinas. Así que, chicos y chicas, vamos a comprarlas. Ya ve, que no las había comprado y vamos a por ello porque esta apertura puede ser una absoluta barbaridad. Estas cápsulas que estamos abriendo ahora mismo, chicos y chicas, están entre los 3-4 dólares, si no me equivoco. Y luego ya la cápsula de la pegatina de Crown dorada está ya a más de 16 euros. Por lo tanto, imaginaros si nos toca. Sería una absoluta barbaridad. Pero, hacedme caso, estas cápsulas, tanto la número 1 como la número 2, van a aumentar muchísimo el precio a lo largo del tiempo. ¿Por qué, Black? Porque ya no hay más. Las que hay son las que hay, se sacaron, no se pueden comprar más. Por lo tanto, las únicas que hay son de la comunidad. Y, evidentemente, cuando escasen, pues, imaginaros la que se va a liar, ¿no? Así que, chicos y chicas, por eso siempre me gusta hacer aperturas de todo tipo. Porque esta puede ser nuestra última apertura de este tipo de pegatina. Porque, imaginaros, que vuelvo dentro de un año y en lugar de 16 euros, que se yo, vale cada cápsula 300 euros. Pues, evidentemente, ya se nos lia un poquito más hacer una apertura, ¿no? Pero estas cápsulas a mí me gustan personalmente porque conseguir una categoría rosa no es tan difícil como conseguir unos guantes, un cuchillo o un arma de categoría roja. Y, además, chicos y chicas, ya he conseguido las pegatinas que os he mencionado. La de Crown, la de Inflamable, han sido pegatinas que ya nos han tocado. Por lo tanto, es como que me gusta, ¿no?, saber que una vez lo hice... Bueno, todavía me pasó con la Dragon Lore y no la he vuelto a ver en mi vida, pero me entendéis, ¿no? No es tan complicado conseguir que nos salga una pegatina rosa. Ahora ya verás cómo no me va a tocar ninguna. Pero, qué sé yo, abrí una cápsula de 3 pavos y que te den 120. Por cierto, la de Rekt, luego vamos a mirar precios, creo que de las moradas es de las que más vale. Porque la que nos está tocando de Teamwork no es la mejor de la historia, las cosas como son. En fin, ya estamos cerquita de abrir las primeras 20 cápsulas. Espero de corazón que os estén gustando estas aperturas que estoy haciendo los domingos un poco diferentes, ¿no? Cuando ya me quedé sin ideas de... ¡Uh! ¡La de Swag! ¡Let's fucking go, chicos y chicas! Vamos a ver cuánto vale la de Swag. Pero yo creo que... Pues mirad, ¡80 euros, chicos y chicas! ¡Let's go! Venga, nuestra primera apertura. Entonces, eh... Bueno, ¿cuántas? 40 por... Bueno, aún nos queda para remontar, seamos honestos. Pero, oye, de una pegatina de 4 hemos sacado... O sea, de una cápsula, perdonad, de 4 euros hemos sacado una pegatina de 80. Bueno, ¡no nos vamos a ir de vacío! ¡No nos vamos a ir de vacío! ¡Ay, Dios, que ha pasado la inflamable, tíos! Esa es la cara, esa es la cara. En fin, turno de la siguiente, chicos y chicas. Vamos a abrir otras 20 cápsulas. He comprado 50 en total, 5 de las caras. Y el resto son de esa cápsula para buscar, como digo, la inflamable, que sería... El santísimo Grial, ¿vale? De esta cápsula. Y como iba diciendo, chicos y chicas, a lo mejor en cuanto se me acaben ya las cápsulas, las ideas de hacer contenido alrededor... ¡Let's go! ¡What! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡125 euros! ¡Vale, vale, 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 vale! Bueno. La mejor es la apertura que hemos tenido recientemente. Ya era hora, chicos y chicas, ya era hora. Un poquito de felicidad al cuerpo porque no paraba de perder dinero. Madre del amor hermoso. Bueno, tenemos dos de las rosas de esta colección. Son, si no me equivoco, cuatro. Vamos a verlas ahora, son cuatro, ¿no? Está la de Serif, está... Como veis, hay variedad y hemos conseguido... Curaría yo las dos mejores, por lo tanto, felicidad nos ha sonreído la suerte en ese sentido. Y ya, a ver, si puedo acabar de decirlo. Me gustaría hacer como contratos. No sé exactamente... O sea, las skills están hipercaras. Contratos como hacía antes de Medusas, Poseidón... Y va a ser súper... O sea, es que va a ser súper costoso. Y si te sale mal... Fijaros, el otro día vi un vídeo de Tarifa que junto a Sparkles intentó conseguir una Gugnir. Y se pegó una estampada de campeonato el pobrecito, Tarifa. Y eso es un contrato de... Me parece que puso 3.000 dólares o algo así porque la... La Negev esa está hiper, hiper cara. No sé qué contrato podré hacer. Vamos a ir avanzando poquito a poco. Como os dije, estoy haciendo... Se ha dolido. No os voy a engañar que se ha dolido. Pero tampoco me voy a quejar. Como estaba comentando, chicos y chicas... ¿Veis? Por eso hay que ser humilde en la vida, chicos y chicas. ¡Tercera pegatina! Y ya vamos ganando 280 euros. ¡Bien! ¡Bien! 280 euros en esta cápsula. Venga, va. Nos queda poco para terminar. Me está gustando muchísimo. Y a lo mejor la abriremos próximamente. Porque si va tan bien, tío. Si va tan puto bien. Es lo que os digo. Es el tema de la categoría. Aquí al fin y al cabo... Conseguí una rosa aquí. En el mismo porcentaje. Esto duele mucho. Esto duele mucho. No duele. No duele. Hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Recordamos, Valve. No pasa nada. Ah, ha funcionado. A lo que iba. Que es el mismo porcentaje. Conseguí una rosa aquí que en una caja. Por lo tanto, en teoría. Debería ser más fácil. Pero también os digo una cosa. El otro... Bueno. En las mis últimas dos aperturas que he hecho de cajas normales. De 100 cajas se ha abierto una rosa. Estamos teniendo suerte. O sea, que esto... No os penséis en lo que suele pasar todos los días, ¿vale? Y ahora encima viene la apertura de la cápsula de... O sea, es cuatro veces cada una de ellas más cara que la que estamos abriendo ahora. Como nos toca el plátano, ahí sí que me pego un tiro de los cojones. El plátano, por favor, hay que esquivarlo de toda la manera. Porque la cápsula que vamos a abrir después, la curiosidad que tiene es que la pegatina, la de... La corona, vale muchísimo dinero. Pero es que la otra no vale apenas nada. Por lo tanto, es como... Es igual de difícil conseguir cada una. Pero tiene la curiosidad, chicos y chicas, de que... Esta no vale nada, tío. Vamos a ver cuánto vale. Lo voy a revisar un momento. 30 euros. Y la de Crown... 700. Bueno. Poquita diferencia hay, ¿no? Vale, chicos. Este es el objetivo, ¿vale? Este es el objetivo. Cada cápsula, cabrón, son como 17 euros por la llave, ¿vale? Primera cápsula. Hay plátano normal. Este no me desagrada. Segunda cápsula. A ver, es... Vamos a ver cuánto vale la morada. Simplemente por... Por ver precios. A ver si es tanta estampada. Son 3 euros si es estampada, la verdad. Las cosas como son es estampada. Cuarta cápsula. O, tercera, perdonad. Hemos visto la pegatina de Crown. Las bis. Me da lo mismo uno que otro. Cuarta cápsula. Está doliendo mucho, chicos. Está doliendo mucho. Última cápsula. Bueno. Es estampada. No lo vamos a engañar. Ha sido una estampada la cápsula en la cara. Pero qué sé yo, tío. Me voy con la inflamable. Me voy con dos de suaga. Ha sido una apertura. Yo creo que es de las mejores que recordamos de contenido. Y con esto, chicos y chicas, me despido. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más apertura de este estilo, remed al botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.